Hoy en Solo Una Madre Tú dime que sí, y yo sin miedo planeo el engaño Y tú la matarás El odio salvaje Acá dice que fue tu hijo, tu propio hijo que se atrevió a denunciarnos ¿Vamos a darle vuelta? Peor, vamos a darle donde más le duela Una venganza desmedida Vamos por los dos bebés Por el bebé del pituco, vamos a pedir medio palo verde Un palo verde Prepárate para lo que se viene en Solo Una Madre Hoy a las 9 y 30 de la noche en América